Once policías que fueron despedidos durante el gobierno de Héctor Antonio Astudillo Flores por el entonces secretario Pedro Almazán ganaron un juicio laboral que inició en el 2017 en el juzgado federal del séptimo distrito que les otorgó la reincorporación al servicio y el pago de salarios de los últimos siete años. Así lo explicó José Muñoz Franco, uno de los trabajadores suspendidos, quien mostró documentos del juicio ganado. Dos sentencias a favor de los policías reprimidos del 2017-31 de mayo y por eso estamos aquí exigiendo nosotros el derecho que ya nos da la constitución porque ya está ganado. Ya debemos de estar incorporados, ya debemos estar ganando los salarios, ya se nos deben estar pagando los salarios retenidos de siete años como los viáticos también porque aquí mismo lo dicen. Aseguraron que el juzgado séptimo de distrito otorgó un periodo de tres días para que esos elementos se reincorporen al servicio. Por ese motivo solicitaron la audiencia con la gobernadora del estado. RTG Noticias, Felipe Zurita.